Daniela, felicitaciones por la victoria, le dimos el premio al jugador Mondomillos para Laura por su doblete, pero en segundo puesto tuviste tú un gran partido, ¿qué analizas de todo ese dominio que tuviste en la mitad de la cancha para este 3-0 contra Llaneros? Bueno, yo creo que me siento muy feliz acá, estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar acá, creo que eso es lo que me hace fluir de tal manera y pues siempre es bonito ganar, siempre es bonito hacer las cosas bien y qué más que llevándonos los 3 puntos. En la próxima fecha enfrentamos al América de Cali, que es un equipo que tú conoces muy bien, ¿qué virtudes y qué cosas se puede seguir aprovechando para poder conseguir los 3 puntos allá en Cali? Bueno, yo creo que es un lindo partido, siempre es bonito jugar contra los equipos grandes, siempre está la motivación de salir a hacer las cosas aún mucho mejor y pues bueno, estamos convencidas de que vamos a salir a ganar, de que tenemos todo para hacerlo y que siempre estamos convencidas de llevarnos los 3 puntos. Daniela, felicidades por la victoria. ¿Cómo han trabajado la parte mental dentro del equipo? Es que tenemos un camerino muy lindo, es muy bonito, yo creo que jamás había tenido la oportunidad de estar en un equipo así, creo que eso es parte de todo lo que hemos hecho y vamos paso a paso, poco a poco. ¿Cuál es el mensaje para la hinchada que está deseosa de tener el respaldo de la Di Mayor para venir a acompañarlas? Que nos sigan apoyando, que este equipo no va a dar un partido por perdido y que siempre vamos a salir con la emoción y las ganas de ganar. Gracias, Dani. Hola, Luna. Luna, ¿cómo analizas esta segunda victoria consecutiva 3-0 para consolidar la posición de Millonarios en los 8? Bueno, te cuento, es un trabajo ya de todo el equipo, se ha venido preparando muy bien, el trabajo de la semana es realmente todo lo que está pasando en el partido, esos 3 puntos fueron muy buen trabajado y nada, cada día se da un pasito más para esa victoria. ¿Cómo está esa competencia interna entre Gabriela con Michelle y cómo es la contribución de Michelle, justamente siendo convocada a selección, también Gabriela por supuesto, para también tu posición y tu crecimiento dentro de Millonarios? Bueno, te cuento, es un plantel que realmente todo el mundo se lleva muy bien con todo el mundo, las arqueras somos las personas más, como dicen por ahí, los arqueros somos locos, y somos las tres muy juntas, siempre estamos ahí, y Michelle está allá y nosotras dos acá respaldando, así sea Gaby allá, yo esté acá o Michelle acá, cualquiera de las tres siempre va a sacar ese arco en cero, y siempre va a estar restalpando al otro. América de Cali, el próximo rival. Nada, se trabaja, esta semana vamos a darle con toda. Gracias Luna. Vale, que estén bien.